Oleros, agujeros de gusano y agujeros en la tierra Quitando las cadenas con cizallas y sierras Mi nación es mi familia y por nada me destierra Muchos con destreza, a pocos les aterrará Marderis, Calis, Requisiona, Fittis, Simons Mareis clandestinos, demonios distintos Mi paraíso no es lindo, el infierno es bonito Te necesito, me siento maldito El aterrador corazón del mal Es como el agua para el mar Tengo miedo si nada me puede salvar Pensando en cualquier barra, de cualquier bar Oleros, agujeros de gusano y agujeros en la tierra Quitando las cadenas con cizallas y sierras Mi nación es mi familia y por nada me destierra Muchos con destreza, a pocos les aterra Marderis, Calis, Requisiona, Fittis, Simons Mores clandestinos, demonios distintos Mi paraíso no es lindo, el infierno es bonito Te necesito, me siento maldito El aterrador corazón del mal Es como el agua para el mar Tengo miedo si nada me puede salvar Pensando en cualquier barra, de cualquier bar Marderis, Calis, Requisiona, Fittis, Simons Mores clandestinos, demonios distintos El paraíso no es lindo, el infierno es bonito Te necesito, me siento maldito Oleros, agujeros de gusano y agujeros en la tierra Quitando las cadenas con cizallas y sierras Mi nación es mi familia y por nada me destierra Muchos con destreza, a pocos les aterra